No te pongas bruto Que te la ve Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí es que matas Yo sigo tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitármelo de un tiro Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Esta sella es de complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamore Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca con mi tigre Que te la bebé Que te la bebé Rota 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 Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras No quiere bailar más Esa de mis sueños se ve tan mona Dime quién te hizo daño, dame que tan sola Quien te hizo utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora Electrolatino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo, tú no bailar conmigo, tú no bailes sola